MatMap es una plataforma que lo que hace es que conecta empresas que tienen materiales sobrantes o bien procedentes de demolición o stocks y cosas que se han dejado de fabricar con profesionales creativos que los vuelven a aplicar en el sector de la construcción. Surge después de una época en la que estuve en Holanda trabajando con una empresa que ellos ya trabajaban con materiales sobrantes y vi la potencialidad que estos tienen y bueno, volví a España y decidí que aquí también podía tener esa potencialidad y que nadie lo estaba haciendo. Todo este proyecto empezó con un trabajo de clase con nuestro profesor Pollatos, que se llama de apellido y nada, teníamos que hacer un proyecto vinculado a la arquitectura para resolver un problema en España y él nos animó a que de verdad después de hacerlo en el trabajo lo hiciéramos realidad. Nuestro proyecto es Nilgo, el nombre es Nilgo y nosotros lo que hacemos son experiencias glamping en pequeños pueblos con riesgo de despoblación. El glamping es, para quien no lo conozca, es una manera de hacer camping pero de manera más cómoda y más lujosa, como podéis ver aquí en La Jaima. Nosotros tenemos unos alojamientos nómada que lo ponemos en pueblos con riesgo de despoblación y ahí nos aliamos, tenemos colaboración con casas rurales que tienen terrenos. Enrique Rech Navarro y es el que se encarga de ser jefe de operaciones del proyecto. Fomentamos mucho el tema de las estrellas ya que en estos pequeños pueblos lo bueno que tienen, que no pueden ofrecer las grandes ciudades, es el cielo nocturno y que se puedan vislumbrar las estrellas y por el día ofrecemos una experiencia alrededor del pueblo con gente local.